¡Juntos como hermanos, miembros de una iglesia! ¡Vamos caminando al encuentro del Señor! ¡Es largo el caminar por el desierto o bajo el sol! ¡No podemos avanzar sin la ayuda de mi Señor! ¡Juntos como hermanos, miembros de una iglesia! ¡Vamos caminando al encuentro del Señor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Saludo especial a todos los que nos acompañan aquí desde nuestro templo parroquial Nuestra Señora de las Mercedes de Caldas También los que nos siguen a través de Sicura, Fiesta Simi, Globo Más, a través de las redes sociales Aquí de las comunidades de Sinijaca, Buenavista, Chiquinquirá y otros lugares donde están Mujiciosos y pendientes de esta transmisión para poder vivir y celebrar con nosotros la Santa Eucaristía Sean bienvenidos física o espiritualmente para compartir esta acción de gracias por excelencia Este santo sacrificio que ofrecemos por el alma de María Ofelia Munguí Al cumplir un año más de su fallecimiento Carlos Julio Munguí y León Munguí al cumplir un año más de pasar de esta vida a la eternidad Intención de sus queridos hijos y hermanos El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la compresión Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y obisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén ¡Oh Señor, Señor, ten piedad! ¡Oh Señor, ten piedad! Cristo, ten piedad Cristo de piedad, oh Señor de piedad, oh Señor de piedad, piedad. Oremos, con sede de Dios Todopoderoso que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Después del diluvio dijo Dios a Noé y a sus hijos Mirad, aquí me comprometo con vosotros y vuestros descendientes y con todos los seres que viven con vosotros, aves, animales domésticos y salvajes, con todos los que salieron del arca, con todos los animales de la tierra. Os prometo que las aguas del diluvio no volverán a exterminar la vida. No habrá otro diluvio que arrastre la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del compromiso. Señal que pongo entre mí y vosotros y todos los seres que viven con vosotros para todas las edades. Pongo mi arca, pongo mi arco en las nubes como señal de mi compromiso con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris. Y me acordaré del compromiso que tengo con vosotros y con todos los seres vivientes. Y las aguas no causarán otro diluvio que acabe con la vida. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables para llevarlos a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Y en esa condición fue a proclamar su triunfo a los espíritus encarcelados. Que se habían revelado en otro tiempo, cuando Dios aguardaba con paciencia. Eran los días en que Noé estaba construyendo el arca. En la cual pocos, unos pocos, ocho personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello era un presagio del bautismo. Que ahora os da la salvación. Y que no consiste ya en limpiarse de manchas corporales, sino en obtener de Dios la purificación de la conciencia. En virtud de la resurrección de Cristo. Él subió al cielo y se le sometieron todas las potestades angélicas. Y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Dichoso el que con vida indachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guarda en sus preceptos, lo busca de todo corazón. Palabra de Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Una vez bautizado Jesús, el Espíritu Santo, lo movió a ir al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía, el plazo se ha cumplido. Ya llega el reinado de Dios. Volved a él y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borran nuestros pecados. Amén. Volved a él y creed en el Evangelio. Estamos continuando con este tiempo precioso de la Cueresma. El pasado miércoles fue la imposición de este signo de la ceniza. Que recuerda que somos frágiles, débiles, que sin el aliento de vida no somos más que arcilla. Lo que nos da esa vida plena es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y por eso en este primer domingo del tiempo de la Cueresma, nos encontramos con el Evangelio de las tentaciones de Jesús. Capítulo primero, versículo 12 y siguientes de San Marcos. Por eso, ojalá lo volvamos a releer en la casa para profundizar y sacar provecho de este mensaje salvador. El tema central que nos embarga en este día y que hemos querido elegir para profundizar es el tema de la tentación. Recordemos que la tentación en sí misma no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado y tiene una gravedad a veces que involucra pues todo el ser y las consecuencias. Ya hemos recordado de caer en pecado algunos días pasados. Muerte, enfermedad, destrucción, trabajos forzados entre otros. Al hablar de la tentación, pues nos remitimos a Jesús para meditar cómo conocer nuestras tentaciones y cómo pues vencerlas. Cómo poder salir bien librados y victoriosos de esta prueba de pasar por el crisol. Hoy en el mundo nos encontramos frente a muchas tentaciones así de manera concreta y resumida. Hay muchísimos ídolos que tal vez puedan ser tus ídolos o mis ídolos. El secularismo, es decir, se profana todo lo sagrado, se ha perdido la sacralidad de la vida, por ejemplo. No vemos a la vida como un don de Dios, sino nos creemos como dueños y señores de la vida cuando Dios es el único dueño y hacedor de la vida. El relativismo, que es pues no ser radicales en los principios del Evangelio, sino negociar con el vicio y el pecado. He escuchado una historia de una chica que defendió a Spar la vida de su mascotica, ¿no? Y pudo ver con claridad que hay que defender a los animalitos y no darles maltrato físico, ni hacer la limpieza como lo hacen en algunas ciudades que eliminan a todos los animalitos que andan por las calles. Y esta chica, pues hizo toda una protesta y defendió la vida de las mascotas. Pero esa misma chica quedó embarazada y en el momento de enfrentar esta situación, dijo, pues pensémoslo porque yo no voy a dañar mi vida profesional, ¿sí? Por tener una criatura. Entonces, eso es relativismo, un relativismo que es práctico, ¿no? Porque ella sí defendió con claridad y tenía en su mente y en su corazón la defensa por la vida de los animales. Pero a la hora de defender a su propio hijo no fue capaz de ser radical y decir, es mi hijo, es una nueva persona, sí, es un don que Dios me ha dado a pesar de mi equivocación. Y no fue capaz de defender la vida de este hijo, sino ustedes saben qué ocurría ahí. Eso se llama relativismo. El materialismo es otra de las tentaciones, la sensualidad, la magia religiosa. Perdóname que lo diga aquí a través también de las redes sociales, pero esta mañana en el texto del Mizar que produce en la edición de Ediciones Paulinas, yo miraba este término, magia religiosa. ¿Por qué llamar a las Eucaristías con el debido respeto? Porque estoy hablando mal de mí mismo, puedo hablar o se puede interpretar mal a mí mismos hermanos sacerdotes, hay que hacer de ellos. Cuando decimos misas de sanación, eso puede estar dentro de la categoría de la magia religiosa. Nosotros queremos todo así de isofacto, queremos ver milagros, queremos que todo se nos dé. Si en un proceso de conversión y si en un proceso de formación evangelizadora, pues Dios trabaja así, por procesos. Si miremos todo el texto que proclamamos estos días en el capítulo 1 y 2 de los relatos de la creación, cómo Dios se tomó un tiempo y todo lo hizo por proceso. Dios no hizo las cosas así por arte de magia como lo queremos ver nosotros. Cualquier Eucaristía que celebre el sacerdote más santo o más pecador, tiene el poder de sanar a cualquier persona y de liberar a cualquier persona del pecado o del vicio. Yo no he estado muy de acuerdo, aunque no excluimos de la realidad que Dios ha dado a los sacerdotes o personas como cualquiera de ustedes que son hombres y mujeres de fe. Dios ha dado el don de sanación, de liberación, el ministerio de la palabra, el don de la predicación, el don del discernimiento y muchos otros dones que están puestos en beneficio de nuestra salvación. Cuidado porque detrás de esta maña religiosa pueden haber intereses de poder o intereses económicos. Qué triste decirlo, pero se nos ha metido en la iglesia eso, se nos ha metido en nuestra propia iglesia. Entonces, cuidado. Esa puede ser una idolatría, buscar nuestra sanación sin un proceso profundo de conversión, de cambio de vida y buscar nuestra sanación en multitudes. Eso yo lo interpelo mucho y dudo mucho ahí. Aunque Dios obra por pura misericordia cuando uno acude a Él, pero hay que tener cuidado con ese tipo de idolatrías. También, idolatrizar el dinero, el propio yo, nuestras propias ideologías, todo el desorden moral, sexual, desorden de nuestra afectividad, se convierte a veces en una idolatría. El poder político, el dominio, cuidado con eso. En estos días me he puesto a la tarea de avanzar en la intervención del campo santo y uno observa fieles esclavizados porque se creen dueños y señores de las cosas. Solo somos administradores, el único dueño y el Señor es nuestro Dios. Tú no eres dueño de nada, aunque tengas escrituras y nos hayamos creído toda esa patraña del demonio de tener títulos de propiedad. Pues por orden hay que hacerlo y por organización, pero no hay que dejarse meternos en la mente y en el corazón que uno es dueño. ¿Que uno es propietario de qué? ¿De qué? Si te contagias con el COVID, te mueres en un instante. No eres dueño de nada. Eres un administrador. Dios te ha confiado, te ha encargado de un asunto y tienes que dar cuenta de ello. Bueno, para no estenderlo porque el tiempo apremia, concentrándonos ya en el desarrollo del tema que es la tentación, nos enfrentamos a una realidad como lo hizo Jesús, donde nuestra debilidad aflora y también somos tentados por donde quiera que vayamos. Y estamos rodeados de alimañas que acechan. Todo tipo de vicio, de adicción, de apego desordenado, se convierte en una alimaña, pero hay que aprovechar y sacar de ahí lo bueno, como lo hizo Jesús frente a la tentación del poder que le colocaba el maligno. Ante, nombraré dueño y Señor de todo esto. Tú podrás tener dominio sobre esto. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Bueno, las tres respuestas, recordémoslas. Cuando le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de nuestro Señor es, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando lo lleva al alero del templo a la torre, y le dice, tírate, porque el Salmo 91 dice, o 90 dice, tus ángeles vendrán en tu ayuda. Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le dicen que se postre, que me equivoqué, que se postre y lo adore, porque le va a entregar todos los reinos de la tierra y del universo, me imagino yo, pero especialmente los de la tierra, Jesús le dice, solamente te postrarás delante de Dios, y a Él rendirás culto a nadie más. Tres respuestas que son muy profundas, y aunque no están en el Evangelio que proclamamos hoy de San Marcos, primero lo podemos buscar en otro Evangelio, que es el de Lucas, creo que donde está esta respuesta es de Jesús. La tentación no es pecado en sí misma, caer en la tentación es pecado, porque el mismo Jesús fue tentado, pero Él salió victorioso. ¿Por qué? Porque Él utilizó todas las armas. Cuidado, mis queridos fieles, uno tiene el arma de la vida sacramental, la confesión, uno tiene el arma de la unción de los enfermos, cuando uno esté deprimido, o esté tentado a caer en un pecado, uno se manda a ungir, y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, y Él es el que sale victorioso, el que nos ayuda a salir victoriosos de la tentación. Están todas las obras de caridad, meditar la Palabra de Dios, hacer algún ayuno físico, que eso ayuda mucho a dominar nuestras pasiones, a fortalecer nuestra voluntad. El ayuno físico, y también el ayuno como el guardar silencio, el saber sin callar, el no dormir un poquito, sino ir al Santísimo y quedarnos unas dos horas, hacer una pequeña vigilia, o quizá participar de un buen retiro espiritual en este tiempo de la cuaresma, pues eso nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser, y poder salir de ahí bien librados, porque uno o sale victorioso de este combate con el pecado, o pierde. Y la idea es salir vencedores, como lo hizo Cristo, y con Cristo vencemos. Estar a solas es una gracia de Dios, no le tengamos miedo, hay que alejarnos del ruido, y la pandemia nos ha ayudado a eso, alejarnos del ruido para entrar en intimidad con Dios y poder discernir. El desierto es un lugar que ayuda a apartarse de la bulla del mundo, para superar las pruebas, crecer en virtud, y poder ahí enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras propias debilidades, fragilidades, y poder, teniendo conocimiento de sí mismo, poder salir adelante con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo es el que nos empuja a tener momentos de desierto, porque son propicios para el encuentro de Dios, y de ahí que podamos disfrutar la vida sin trucos ni ventajas. Jesús estuvo sereno frente a la tentación, no se estresó, a veces nosotros vivimos como un poco impacientes, un poco intolerantes, cuando se nos presenta una dificultad, una tentación, como que uno pierde la paz. No, Jesús se mantuvo sereno y tranquilo, porque está fortalecido en la oración. Y esas claves, si tú no oras, si tú no haces obras de caridad, si tú no lees la Biblia y la meditas, si tú no eres capaz de leer al menos la historia de tu propio santo, si no eres capaz de acudir a la vida sacramental, ¿con qué te vas a defender? Por eso eres garra del aborto, por eso eres garra, el diablo te ha agarrado y se ha metido en tu pensamiento con la ideología de género, con la eutanasia que es asesinar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Hay que armarnos de toda la ayuda de Dios para vencer. El proyecto de Dios es perfecto y Jesús lo va a descubrir allá en medio de la tentación. Por eso es un momento especial, es un momento terrible, es un momento pues de crisis, a veces se presenta ahí, pero es un momento también propicio para descubrir para qué fuimos hechos y para descubrirnos colaboradores del proyecto de Dios. El proyecto de Dios no se hizo bajo el lema de la riqueza, del prestigio, del poder, del tener, no, se hizo en la humildad, en la sencillez, en la donación, en el sacrificio. El proyecto de Dios se da en el cargar la cruz, en el ser capaces de negarnos a nosotros mismos. Por eso la cuaresma es un tiempo de bendición y más que cierre de cuarenta días o cuarenta noches, esos números son simbólicos porque son o remiten, digamos, lo indican un periodo en el que sucede y se vive algo fundamental. Entonces la cuaresma es un tiempo propicio como lo hizo Jesús para contemplar, vivir en nuestra propia vida el misterio pascual, pasión muerta y la resurrección de Cristo. Por eso aprovechemos este tiempo que es un tiempo de entrenamiento para hacer ayuno, para hacer algún sacrificio, para mortificarnos de una manera pues agradable, no hay que ir a hacer cosas extremas. Estos días me consultaba una persona que iba a hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches pues bueno, si Dios da la gracia y es uno que pide pues habría que hacerlo, ¿no? Pero también hay que ser prudentes y sabios a la hora de hacer un sacrificio porque puede estar en juego nuestra propia vida. Pero si Dios pide un sacrificio así de grande uno tiene que haberse preparado por lo menos haber ayudado un par de días después ocho días después veinte y después ya así pronto se aguanta los cuarenta. En eso también tenemos que ser muy sabios, muy sabios y es que el ayuno que pide Yahvé Dios en el capítulo cincuenta y ocho del profeta Isaías es mira quiero que la gente se libere de todo tipo de opresión entonces si tú o yo estamos oprimiendo a alguien con nuestra manera de ser o con nuestro proceder porque no pagamos un salario justo dice Yahvé Dios a través de Isaías que esas opresiones se levantan es decir que la justicia se dé en mí entonces que yo sepa pagar un buen salario que yo sepa callar que yo sepa saciar el hambre de alguien ese es el verdadero ayuno que pide Dios que sean liberados los cautivos cuantos encarcelados hay en Colombia en los centros de penitenciaría que no han cometido delito y los delincuentes están libres y los pendejos están encarcelados algunos de ellos entonces lo que pide Dios es que se abran esas cárceles y que las personas que no cometieron delito salgan libres tarea hermosa para los que son abogados defender la verdad ¿qué están haciendo nuestros abogados? defender la verdad a veces no lucran pero defender al delincuente si lucran disculpenme si hay algún abogado aquí algún experto en derecho ¿y qué estamos haciendo? nuestros médicos tienen el deber de defender la vida ¿qué están haciendo muchos médicos? patrocinando el aborto bueno no quiero extenderme por algo dice en texto bíblico el plazo se ha cumplido vivamos este tiempo que es fundamental utilicemos todas las herramientas que Dios nos da para defendernos y descubramos lo que es el verdadero ayuno el verdadero ayuno hay que hacer ayunos físicos si ayuda pero ayuda más que uno pueda liberar a una persona por ejemplo de la opresión del maltrato físico o del maltrato sexual hay mucho aquí en la región también hay casos de esos abuso carnal violento que bueno que uno pueda ayudar para que la gente se olvide de ser abusador o de ser el abusado eso es un verdadero una verdadera obra de Dios y a la que tenemos que dedicarle tiempo dedicarle corazón dedicarle hasta dinero porque para ayudar a liberar a muchas personas necesitan de equipos interdisciplinares psicólogos psiquiatras sociólogos sacerdotes expertos en espiritualidad tenemos que trabajar en equipo porque Dios a través de nosotros libera a muchos por su misericordia y por su gracia no por nuestro mérito que sea Jesús el que venza en nosotros frente a la situación de la tentación que tanto nos acecha a diario y que Él sea el que salga victorioso en cada una de nuestras vidas en cada una de nuestras familias en cada una de las comunidades donde pues el mal acecha no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no tentarás al Señor tu Dios solo a Él rendirás culto solamente a Él lo adorarás Nuestra Señora de las Mercedes Nuestra Señora la Virgen Inmaculada todas las abocaciones de nuestra madre sean palpables en nuestras mentes en nuestros corazones y ella nos ayude a vencer la tentación como lo hizo su adorado Hijo Amén nos colocamos en pie por favor y proclamamos nuestra vida creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Hijo que fue concebido por una gracia de Espíritu y San que nació de Santa María siempre vive padeció el mejor poder de Ponce Pilata fue glorificada en muerte y sepultada descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso creo que desde allí debe venir a buscar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro coloquemos nuestra fragilidad humana a veces nuestras incomprensiones hay cosas que uno no acaba de entender situaciones complejas que nos toque enfrentar nuestra fragilidad coloquémosla en las manos de Dios para que Él nos asista con la gracia de su Espíritu y podamos colaborar para que Cristo venza de nosotros y podamos salir bien vibrados victoriosos vencedores de cualquier tipo de tentación bueno acompañamos con el canto la presentación de las ofrendas tal como soy Señor y sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor y sin nada que entregar más que el corazón me rindo ante ti tómame Señor tal como soy acéptame como ofrenda de amor como sacrificio heredame el color de tu perfume yo quiero ser Señor acéptame como ofrenda de amor como sacrificio heredame tu honor de tu perfume yo quiero ser Señor acéptame como ofrenda de amor como sacrificio heredame tu honor de tu perfume yo quiero ser Señor acéptame como ofrenda de amor como sacrificio heredame tu honor de tu perfume yo quiero ser Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe a tus manos este santo sacrificio para lavar el Señor de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos Señor que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable por Jesucristo nuestro Señor Amén y el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresma con un ayuno de cuarenta días y venciendo todas las tentaciones del demonio nos enseñó a dominar las seducciones del pecado para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual podamos llegar un día a la pascua eterna por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 dicen los querubines santo 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 el nuestro bello santo 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 es el que nos redime porque mi Dios santo llena llena de su gloria santo porque mi Dios santo una llena llena de su gloria santo cielo y tierra pasara no sus palas no pasara cielo y tierra pasara am sus palas no pasar 그럼 no 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 pasa no 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 Santo, eres en verdad Señor Padre, mi corazón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sales solo hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias Te bendijo lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y comenta a todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias Dando gracias Te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Cristo se entregó por nosotros Digamos juntos Salvador del mundo 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 Pues Padre Al celebrar ahora en memorial La pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su herida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias al sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios en la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Felipe al orden episcopal a los presbíteros y diáconos Luis Reynel, Pedro Martín, Adriano demás equipo de diáconos que nos has regalado para Nuestra Dios es de Chiquinquirá y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre, mi ser cordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente María Ofelia Munguí Carlos Julio Munguí León Munguí todas las benditas salvas a los hermanos que han muerto por el COVID o por otras razones ya cuantos murieron en tu amistad, decíbelos en tu reino donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo porque tú y que es el reino y por el alumno por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con el estero dense fraternalmente el saludo de paz la paz de Jesús que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón cordero de Dios tú que aquí estás en tu corazón que la paz y el amor de Dios que la paz y el amor de Dios que la paz y el amor de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa en mi vida pero la palabra tuya va a estar a la cena bendito mansion que la paz y el amor de Dios a la cena muy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sumerjame, sumerjame en el río de tu espíritu Necesito empezar, necesito un corazón Seré en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sería en todo ti Cansado del camino Seriento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Sumerjame, sumerjame en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sería en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sería en el río de tu espíritu Oremos Amén 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 Bendito, alabado y adorado sea el Señor Bendito, alabado y adorado sea el Señor En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea el Señor Sea para siempre bendito alabado y adorado sea el Señor En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito alabado y adorado sea el Señor Sea para siempre bendito alabado y adorado sea el Señor Y eso sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto, que amor por ti ni quiera Te agradecemos Señor por permitirnos estar aquí delante de tu presencia gracias danos tu espíritu para que al dirigirnos a ti sea en el que ore en nosotros colocarte este tiempo que ha iniciado el pasado miércoles de ceniza el tiempo de la cuaresma en tus santísimas manos lo colocamos para que tú nos ayudes con la gracia de tu espíritu con la intercesión de nuestra madre y pues para que tú Señor nos asistas con tu gracia y seas el que obres en cada uno de nosotros ven Santo Espíritu que bueno que estemos aquí lo ha dicho Pedro hoy como protagonista también y la segunda lectura de nuestra celebración eucarística que bueno que estemos aquí para glorificar alabar y bendecir en nombre de mis hijos en este primer domingo de cuaresma este domingo en el que nos vestimos de reflexión en el que ha cambiado ese color verde de esperanza en un color de reflexión de meditación, que bueno que estemos aquí, para escuchar la palabra de Dios, para prostrarnos al pie del altar, junto al pan y al pino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de mi Señor Jesús, por misericordia de nuestro Padre, Él ha querido, reivindicarnos a través de la entrega de su Hijo. Hoy, en ese comienzo de vida pública, después de su bautismo, viaja al desierto, ese desierto que fue prefigurado ya desde antiguo, en el pasar del pueblo de Israel, por aquel desierto cuarenta años. Mi Señor, ha querido dar plenitud a ese sacrificio, a ese sacrificio del pueblo de Israel, liberado de las garras de su enemigo, el egipcio, el pueblo de Israel, el faraón, pues también hoy, mi Señor, en su misericordia, en su bondad, se entrega como esa víctima inmaculada, por eso, como ese cordero manso, que es llevado al matadero, como única prenda propiciatoria, lo dice Pedro, en su carta, en su primera carta, para lograr a nosotros, los pecadores, la vida, la salvación. Bendito sea, glorificado sea, te alabamos, te bendecimos Señor, cuando hoy nos dice, cambien de vida, el reinado de Dios ha llegado, la espera ha terminado, crean en la buena nueva. Bendito sea, por todos los que estamos aquí, que hemos escuchado ese llamado, de venir a escuchar tu buena nueva, a creer y tomar esa decisión, porque el tiempo se ha cumplido, todo está bueno, ya nos hemos adentrado en ese desierto de la vida, y todo lo que hemos hecho, ya ha copado, todo, toda la copa. Entonces, ya está bueno que escuchemos su palabra y que hagamos obra, ese escuchar, haciendo la voluntad de Dios. Obra de misericordia, cumpliendo tus mandatos, Señor, bendito sea, glorificado sea, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, de mano de nuestra Madre Santísima, nuestra Señora de la Marcia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De una manera especial, antes de recibir la bendición solemne, colocamos el eterno descanso de María Ofelia Monguí, Carlos Julio Monguí, León Monguí, y que todas estas benditas almas, por la misericordia de Dios, puedan gozar de su presencia eternamente. Imploramos la ayuda, Señor, de tu gracia para ellas, este santo sacrificio que tú y yo hemos celebrado, lo ofrecemos en propiciación por los pecados nuestros de los que ya partieron. Bendice, Señor, las obras, los trabajos, los proyectos, las tareas pendientes que hay que hacer en este año, que al contemplarte en el rezo de las Viacruz y los viernes de Cuaresma especialmente, podamos adentrarnos en este misterio de tu pasión, de tu muerte, para culminar proclamando la verdad de tu resurrección en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a los que pasan momentos difíciles, a los que están enfermos, a todos los que están atribulados, acongojados, deprimidos, que sufren algún tipo de obsesión, opresión, aberración, que sufren exclusión, discriminación, aborrecimiento. A todas las personas que pasan hambre física, que no tienen un cobijo, oramos por los que padecen encarcelamiento espiritual o físico, o de ambos, para que tú seas ese liberador, por mi Jesús sacramentado, nuestro Señor sacramentado, que estás aquí presente en medio de nosotros. Bendice a este pueblo, danos esa gracia de la confianza, la seguridad en ti, para visitar a los enfermos y administrarlos, porque hace ya varios meses no vamos por allá. Esta obra del mejoramiento de nuestro campo santo, lo colocamos en tus manos, y este trabajo de agilizador en equipo, en donde tienen que involucrarse algunos miembros de la comunidad, lo colocamos en tus manos. Ayúdanos a tener esa sabiduría y esa inteligencia para aprovechar estas redes sociales, como hoy lo estamos haciendo, con la ayuda de esta empresa Siracusa, SICUARA, perdón, SICUARA, SICUARA, perdón, escribieron aquí mal, SICUARA, Fiesta Cine y Globo Más, organizaciones virtuales que nos ayudan a tener estas transmisiones, gracias a esta bendición de la Eucaristía en vivo o ya en diferido, creo que se llama. Gracias Señor, bendice estas redes sociales también para que esta bendición llegue a todos y desde nuestras casas, los que no lo puedan hacer aquí en el cuerpo presente también, tu misericordia, tu compasión frente a la tentación, Señor, también venzan contigo, amado Señor, amada Madre de la Mesa. Ni Jesús sacramentado, ni doce amor y consuelo. Te amará tanto de amor por Él. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor danos muchas familias santas, Señor danos muchas familias santas, Señor danos consagrados y consagradas santos y santas, Señor danos consagradas y consagrados santas y santas, Señor danos la salud del cuerpo y del alma, Señor danos la salud del cuerpo y del alma, Señor ayúdanos a vencer en la tentación, Señor ayúdanos a vencer en la tentación, Señor Jesús danos tu paz, Señor Jesús danos tu paz, Señor Jesús danos tu paz, pueden estar lo más grande lo más obligué Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia Viva Su cuerpo Su sangre Su presencia Viva Viva Agradecimiento a todos los que nos han acompañado en este día en la Santa Eucaristía tenga la bondad de sentarse también a los que la han seguido a través de estas redes sociales muchas gracias unas informaciones rápidas la primera estos viernes nos vamos a congregar ojalá en los sectores como está a campo abierto pues que tratemos de de guardar la distancia traer nuestro tapabocas para los viacruces pero los hacemos a campo abierto el viacruces grande que acostumbramos a hacer no se va a hacer este año pues teniendo en cuenta las restricciones que hay pero en los sectores como sale poquita gente unas 10 personas 15 20 o bueno un número así lo podemos manejar con facilidad entonces ya por la emisora a través de la emisora la voz de mi territa pueden escuchar ahí la programación no alcanzamos a tenerla ahorita pero para el próximo viernes les informaremos a qué sectores vamos también por favor los que tengan algún asunto pendiente de arrendamiento o de propiedad que haya que ajustar que haya que subsanar sobre el campo santo bóvedas mausoleos o qué sé yo acercarse por favor lo más pronto posible la parroquia ha iniciado un trabajo de intervención del campo santo ya llevamos esperando dos años y medio hemos informado a través de la de las emisoras de las redes sociales por favor acérquense para que coordinemos trabajos a partir de marzo intervenimos por lo menos el primer cuadrante y cuatro cuadrantes a mano derecha la entrada ese primer cuadrante lo vamos a intervenir para que tenga sus calles tenga sus adoquinamientos y algunas estructuras que están ya obsoletas pues hay que derrumbarlas digamos y dejar bien organizado lo que lo que más se pueda hacer lo vamos a a realizar también pues cuando necesiten confesión ojalá vengan de martes a viernes de 8 a 12 de la mañana estamos ahí pendientes los domingos pues procuremos si necesitamos confesión venir temprano por ahí a las 7 y media los que deseen confesión porque después de las 9 yo arranco con las eucaristías y no hay espacio para confesar si tú vas a colocar una bóveda en una bóveda perdóname en una bóveda o una lápida ya les presentamos el modelo que hay entonces se les envía una foto y ustedes mandan a hacer el modelo donde quieran pero tienen que hacer ese modelo por favor va la lápida solamente el mármol gris o mármol blanco con el nombre completo ojalá elijamos una sola letra Ariel Narro bueno hay unas que son bonitas elegimos solo una letra y van las fechas de nacimiento y fechas de muerte eso para las bóvedas antiguas que tengan por lo menos el color blanco o un gris claro negros no ni azules ni rojos eso no y las bóvedas nuevas todas van a ser uniformes entonces los que han sepultado en las bóvedas nuevas que tienen sus arrendamientos ya nos falta solo el porcelanato ya lo traeremos de Bogotá porque no lo conseguimos ni en Tunja ni en Chiquinquirá entonces hay que traerlo de allá por la medida las dimensiones son muy grandes y no lo encontramos en cualquier lado entonces ya yo creo que de aquí a Semana Santa está organizado el monstruo uno con todas y cada una de las lápidas de los osarios en misarios y bóvedas bien no quiero demorarlos más gracias disculpa por haber salido un poquito tarde por ahí los ajetreos que tenemos hoy en despacho entonces salimos un poquito tarde procuramos que la transmisión pues sea a las 11 de la mañana cuando se pueda hacer la transmisión por las redes sociales que sea muy a las 11 arrancamos con la Santa Eucaristía los domingos cuando quieran participar esta Eucaristía tenga o no tenga solicitud de intención se va a celebrar las demás si están sujetas a pues a pedirlas ¿verdad? entonces ya les informamos los viernes por favor como no haber despacho ni los lunes ni los sábados por la situación uno que no viene no viene casi gente sábado no llega nadie uno está ahí cuatro o cinco horas esperando nadie y llega entonces suprimimos la atención los sábados solamente atendemos de martes a viernes de 8 a 12 en despacho parroquial y el domingo de 8 a 12 entonces por favor sujetémonos a esos horarios no me vengan a pedir partidas en la tarde o en la noche no hay ayuno horario seamos organizados y utilicemos los servicios de nuestra secretaria para eso está ella ahí y procuremos pues porque yo a veces estoy embolatado en otros asuntos entonces no les puedo contestar yo los voy a remitir siempre que soliciten documentación los remito a despacho bueno ahí hay un teléfono hay dos teléfonos de atención yo atiendo los asuntos de confesión bueno asistencia espiritual visita enfermos entre otros para eso si llamen a mí o con la secretaria cuadramos esos asuntos gracias y pues oren por mí oren por nuestra querida parroquia por la iglesia universal y tratemos por favor de fortalecernos con todas las ayudas que Dios nos da entonces gracias a todos recibimos la despedida de parte del diácono de esta celebración muchas gracias y los esperamos los domingos a esta hora para disfrutar de la Santa Eucaristía comunitaria glorifiquen a Dios con su vida pueden ir en paz demos gracias a Dios María María intercesor María, tú, nuestra Señora, en la gracia de Dios, Dios contigo es elegida, y tu único Jesucristo, desde tu vientre, te consagra, Madre universal. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, 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 María, tú, nuestra Señora,